Algunos deportistas suelen mantener como un secreto los ingresos que generan por representar sus disciplinas, pero en los últimos años la filtración de contratos y conversación con expertos se ha vuelto más sencillo tener estos datos, además de que los equipos a los que pertenecen dichos deportistas aman presumir que pueden pagar cantidades exorbitantes de sueldo como parte de publicidad y asegurarse de que la prensa esté hablando de ellos, si bien sabemos que los pilotos de la Fórmula 1 son muy bien remunerados, no son los atletas mejor pagados, ya que según Forbes los primeros puestos los ocupan peleadores, jugadores de fútbol, de fútbol americano y de básquetbol, esto no significa que tengan un mal sueldo, fue la misma Forbes encargada de publicar quienes son los 10 pilotos mejor pagados de este 2021, la lista es de la siguiente manera, pero antes de continuar con el video te quiero invitar rápidamente a ser parte de este canal, es muy fácil, solamente tienes que suscribirte y activar la campanita, al igual que dejando tus likes y compartiendo este video en todas tus redes sociales para llegar a más aficionados de la Fórmula 1, vamos a empezar la lista desde el décimo puesto hasta el primero, lugar que ocupa Carlos Sainz con un contrato de 8 millones de dólares por año, con 26 años el joven madrileño tiene buena trayectoria dentro de la máxima categoría, ya que cuando ingresó a McLaren ocupó el lugar de Fernando Alonso y ahora en la legendaria escudería Ferrari el de Sebastian Vettel, sin duda un piloto con mucho futuro dentro de la Fórmula 1, el noveno sitio es de Lando Norris, al principio de su carrera fue contratado como piloto junior de McLaren, con la intención de tener un joven piloto contendiendo por el campeonato mundial, el joven británico de 21 años tiene un contrato por 9 millones de dólares, Daniel Ricciardo sorprendentemente ocupa un mejor lugar que su compañero de McLaren, es su primer temporada con este equipo, en la que va avanzando con pasos sólidos y mejorando cada vez más, se ubica en el octavo puesto con un contrato de 10 millones de dólares nunca imaginé quien ocupará el séptimo sitio, a pesar de haber terminado con el segundo lugar en el campeonato de pilotos en las temporadas 2019 y 2020, Valtteri Bottas, piloto de Mercedes tiene un contrato por 10 millones de dólares, similar al de Ricciardo, el sexto puesto es para otro piloto de Ferrari, así es, Charles Leclerc, joven monegasco que viene desde la escuela de pilotos Ferrari y pasó por Alfa Romeo, hoy tiene un contrato hasta el 2024 por 12 millones de dólares al año, antes de continuar con el top 5 te quiero invitar a visitar la tienda online de mis amigos de Bandera Cuadros, en donde encontrarás los mejores artículos oficiales de tus pilotos favoritos de la Fórmula 1, en la descripción del video están nuestras redes sociales y mi código para que puedas obtener un descuento especial en tu primer compra, el quinto lugar es para el piloto que viene de Ferrari y ocupó el lugar de Checo Pérez en antes Racing Point, ahora Aston Martin, Sebastián Vettel con 4 títulos mundiales es el quinto piloto mejor pagado de la Fórmula 1, con un contrato de 15 millones de dólares, Checo Pérez en su primera temporada con Red Bull, contratado para empujar a Max Verstappen a ganar el campeonato mundial y ser pieza clave para el campeonato de constructoras, tiene el cuarto mejor contrato en la máxima categoría, con un contrato de 18 millones de dólares. Fernando Alonso regresó a la Fórmula 1 después de un retiro que solo duró dos años, en esta ocasión es piloto de Alpine, antes Renault, regresó para ocupar el tercer sitio con un contrato de 25 millones de dólares. El segundo piloto mejor pagado es Max Verstappen de Red Bull, ahora con 23 años de edad, el joven neerlandés se convirtió en el piloto más joven de la historia en la Fórmula 1, tras debutar a los 17 años de edad en la máxima categoría. Actualmente tiene un contrato a largo plazo con Red Bull por 42 millones de dólares. El piloto que ocupa el primer lugar de este top no debe de ser sorpresa para la mayoría de los aficionados de la Fórmula 1. Lewis Hamilton de Mercedes es quien ocupa este primer sitio, siendo el piloto mejor pagado. Cierto que Mercedes retrasó su renovación, pero actualmente cuenta con un contrato de 62 millones de dólares. Por favor, déjame en los comentarios quién te sorprendió que estuviera dentro de este top. Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.